Hola chicos y chicas, bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas que me habéis visto en la semana. Muchos besitos y hoy os traigo, ¿qué os traigo hoy? Os traigo un vídeo muy chulo, chulísimo, con todos los paquetitos últimos que me han llegado y todas las compras que yo he hecho. Es un super haul, sobre todo, sobre todo, sobre todo, de zapatos y bolsos de temporada, primavera-verano. Unos colores, unos diseños, unas cosas monísimas. Así que si no te quieres perder este vídeo haul de primavera, quédate ahí donde estás y como se dice, dentro vídeo. Pues bueno chicas, voy a darle un poquito más de luz, aquí está. Pues bueno chicas, os voy a empezar por enseñaros dos zapatitos que le he cogido a mi Jimena y luego ya viene todo lo de adulto y todo lo de los bolsitos y todas las cosas monísimas que os voy a enseñar. A Jimena le he tenido que comprar los zapatos de temporada, primavera-verano y le he cogido estas dos marcas. Garbalin, que es la misma marca que Biomechanics, que es el que le compro a mi bebé y son buenísimas, buenísimas de piel y son las que más me gustan. Y la marca Ogre, que es un poquito más económica, pero también le he cogido unas sandalias muy chulas. Las de Garbalin son enteras de piel, son las que más me gustan, tanto para Jimena como para Adriana, enteras de piel y es con las que mejor andan, con las que no le sufre el piel, las que no le hacen ampolla al estrenarla. Las mejores de las mejores. Suela antideslizante, muy importante y se la he cogido blanquitas, ahí las podéis ver con una florecita, cogida así. Esta es para Jimena, ya tiene el número 29, son con velcro, súper cómodas, de aquí vienen acolchaditas de la parte del talón que no le haga daño, que no le roce por ningún lado, son súper blanditas y estas son las mejores. Un básico blanco para toda la primavera-verano, que le combina con todo. Y luego ahora para la primavera, o sea, para hora a hora, que todavía hay días que hace un poquito más de lluviecilla, que no lo sé, que está el tiempo como más loco, que no hace tantísima calor. O por si las quieres llevar cerrada para que le combine con otras cosas, pues le he cogido, bueno, a esas no he dicho el precio, pero salen en 39,99. Esta marca suele rondar esos, los de 30 a 60 euros, los de mi chiquitina, no mismo, suelen costar esos 60 euros, pero es que son las más buenas. Y le he cogido también este estilo sandalia, que estas son de Mercall, de la marca O-Girl, 22,99 y es esta esparteña de aquí. Que me parece preciosa, 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 para ahora, para la Semana Santa, para todo lo que viene después, para el vestidillo de gitana que le he hecho, pues creo que le va a ir genial también, este tipo de esparteña. Es una suela de goma antideslizante también, por aquí lleva la cuerdecita y son en crema y piel, y o sea, y en marrón. Me gusta muchísimo y eso, también se la he cogido pues para que combine una con la otra y tenga pues los dos zapatitos de verano, que luego también tiene ella todas sus deportivas, pero... Pues estas yo creo que le van a combinar con todo. Cosa que cogí también en Mercall, que es donde le cogimos esos zapatos, un bolso para playa. No tenía bolso de playa. El año pasado ya se rompió, lo tiré y estábamos echando la ropa y las cosas cuando bajábamos un día a la playa en un bolso de estos de gimnasio, en el bolso que yo llevé para dar lugar a Adrián al hospital. Es el bolso de playa que yo tenía, que ni pegaba ni nada de nada. Lo he cogido de la marca Picola Piu, esa marca de ahí, ahí se ve mejor, y cuesta 22,99 y es esta preciosidad de aquí. Mirad que bolso más bonito, no me puedo gustar más con los cuadros de bichis en rosa y en lila. Tiene los agarradores en hierro dorado y trae, aparte de las dos asas, el bolso para que te lo cuelgues de bandolera si lleva mucho peso. ¿Qué me gusta de este bolso? Pues que es así, grande, 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 grande. Y aparte le saca esta tela de aquí y tira de los cordones y así está el cierre que tiene. Pero esto si te voy a echarle toalla, esto, lo otro, todo lo que necesites, pues te cabe perfectamente. Y lo veo súper grande, pero no muy aparatoso en plan que parece que no puedes tirar de tu vida. Me ha gustado mucho y de bolsito de la playa pues lo recomiendo mucho, me ha gustado un montón. Tiene la base dura y más como con cartoncito para que se te aguante bien las cosas. Y es gordito, es como forrado o gordito. No sé explicarme, pero que va muy bien reforzado, cosido y tal para que aguante el peso. Pues eso es la tienda de Mercall. Ahora os voy a enseñar unas cositas que me han mandado de New Chic. Y las dos cositas de ropa que tengo lo voy a dejar para el final. De New Chic que me han mandado un montón de... Bueno, lo he elegido yo de la página lo que he querido. Pero siempre colaboro de vez en cuando con ellos y me gusta bastante la calidad. Y me ha sorprendido para bien todo lo que me ha llegado en este pedido porque me ha gustado muchísimo. Tanto colores como material. No huele a plástico. Así que voy a empezar enseñándonos los bolsitos. El primero que enseño este de aquí es como para colgar de bandolera para el móvil. Me voy a poner más cerca que lo veáis todo muy bien. Habían diferentes colores, pero yo he cogido este en rosa melocotón. Es súper bonito. Lleva estas dos cremalleras. Os lo voy a enseñar bien. Por aquí trae como para que meta un billetito, una tarjeta, lo que necesiten más a mano. Lo de picar el autobús. Que yo es que hace mil años que no cojo el autobús. Pero va con tarjeta. Y por atrás para que metas el móvil, el teléfono. Y tú por aquí, o sea, tú llevas tu bolso colgado. Con tu dinero, tú ya ves tú lo que necesites. Y si te escribe o te suena, pues le das la vuelta y lo puedes utilizar táctil por aquí. Que me parece una pasada. Y dentro, tiene muy buen acabado. Las cremalleras son bastante buenas. Dentro tiene su... O lo enseño. Trae pues para guardar. Aquí para guardar el móvil y aquí para guardar lo que tú quieras. Trae varios compartimentos. Como estilo acordeón, tarjetero y tal. Y aquí trae su corrita para que te lo ponga. Lo estaréis viendo en un clip cómo me queda. Pero esto lo veo yo súper, súper útil. Pues es un color muy primaveral. Y que pega con absolutamente todo. Ya os digo que había varios colores. Pero a mí me gustó este rosita. Porque ya veréis que he pedido varios de varios tonos. Como por ejemplo, este. Bueno, todo viene en su bolsa. Ya os digo que es de esta tienda. De esta página web, Newtip. Y este lo he cogido en verde menta. Que también estaba en varios colores. Pero como el otro no lo he elegido rosa. Pues este me lo he querido coger verde. Mirad qué cosa más mona. Y es un poco diferente. Nada, son nada plasticosos. Nada que huela a que lo abra y que digas. Puff, chinorro total. No. Tienen una calidad muy decente y muy buena. Deciros que este bolsito de aquí. Lo podéis abrir. Y tiene el cierre este como de las abuelitas. Que me encanta. Ahí lo podéis ver. Y aquí sería como para guardar el móvil. Lo que yo veo. Que creo que es para guardar el móvil. Para que lo tengas más a la mano. Lo cierras así. Y tú tienes aquí tu móvil. Y aquí pues te sirve de cartera. De monedero. Para echar la llavecita. Para echar lo que queráis. Tiene su tarjetero por ahí. Tiene sus cremalleras. Aquí viene la correa. Y ahí viene también tarjetero. Y esto te lo enganchas tú. Voy a cerrarlo. Lo enganchas en estos dos. En estos dos. Pues ganchitos. Y le pones tu correa. Y lo llevas colgado así en el lateral. Pues de guardamóvil. O de... Pues para llevarlo justo. Que yo esto con las nenas lo utilizo muchísimo. Para el día a día. Porque pues eso. Llevo lo justito. Porque en el bolso grande del carro. Pues llevo todo lo que necesito. Que las mamás necesitamos de todo. No sé cómo las apañamos. Pero necesitamos de todo. Y os enseño. Esta chulada de bolso. Guarda... Guarda... Iba a decir guarda... Sí. Guarda portátil. Guarda ordenador. O maletita. Si estáis estudiando. Si vais a la universidad. Estas eran las que a mí más me gustaban llevar. Y esta de aquí. También tenía ahí en infinidad de colores. Ni que decir. Tiene que si tengo código de cuento. Apareciera por pantalla. Que voy a intentar pedir un código apañado. Ya le he escrito a la marca. Y todos los links. Los vais a tener en la cajita de información. Por si os gusta algún modelo. Pero el código si me lo dan. Lo tenéis para todas las webs. Que sirve para todo. El loco. Y un rosa empolvado. Rosa bebé. Rosa durazno. Como... No lo sé. A mí me encanta. Es como un rosa melocotón precioso. Trae aquí estas cremalleritas individuales. Para cosas más pequeñas. Luego trae aquí para documentos. O papeles que necesiten más a la mano. Ahí lo podéis ver. Para los bolis. Para lo que queráis. Y luego el compartimento grande. Ahí lo podéis ver. Trae su asa. Que mirad que bonita es. Todo en el mismo rosa. Con todos los detalles. Endurado. Y dentro. A mí me acerco. Para que lo veáis bien. Está súper acolchado. Para que metáis el portátil. Y... Bolígrafos. Libretita pequeña. La agenda. Y yo esto me lo he pedido. ¿Por qué? La parte de atrás. También trae su cremallerita. Aparte de las de adelante. Trae una de... Por atrás. Por si necesitas echar el móvil. La llave. Y como lo llevas aquí pegado. Pues nadie te mete la mano. Es de... Dentro de la página New Chic. Pues de esta... De esta categoría. De esta marca. Digámoslo así. De la marca Brenis. Y... Tiene muchísimos bolsos para maletines más serios. Más en negro. Más de... De cuero. De piel. Y este pues me gustó mucho. Y me lo he pedido porque próximamente me voy a comprar necesariamente un portátil. Porque si en vacaciones nos vamos. Eh... No os quiero dejar sin vídeo. Y ya esto se ha convertido en mi trabajo. Y necesito llevarme un portátil para todos lados. Y tengo un ordenador fijo. Pero necesito el portátil como el Comed. Para las memorias externas. Para todo. Entonces me lo he pedido. Pues para eso. Para cuando me compre mi portátil. Que va a ser ya mismo. Ahora para la primavera. Pues tener un sitio donde tenerlo protegido. He guardado. Incluso moverme por la casa. Que me bajo la cochera. Que me bajo aquí. Que me bajo allí. Y con mi portátil. Eh... En el bolso. Y para terminar con los bolsos. Os enseño este también. Ya os enseño. Uno rosa. Uno verde. Y no me podía faltar el otro color de la temporada. Enfeliz. Este también lo tenía en rosa. Lo tenía en amarillillo. Este amarillito pastel. Que se lleva muchísimo. Lo tenía ahí en verde menta. Lo tenía ahí en mil colores. Pero yo me lo he perdido en azul. Porque mira. Un vaquero. Una camisa blanca. Y le metes el bolsito en celeste. Esto es que le va con todo. Mira. Es de la misma marca. De esta marca. Tiene todos los cierres y todo en hierro. Bueno. En dorado. Este asa pequeñita. Pero tú ahora lo abres. Mirad que mono los tiradores. Así en piel. Tú ahora lo abres todo. Y dentro te viene tu asa larga. Que a mí es como me gusta llevarlo. Y trae bolsillos. Trae cremallera. Incluso mirad que gracioso. Para la... No sé si se aprecia. Para la... Sí. Ahí lo podéis ver. Para la barra de labios. Y para que enganchéis ahí el llaverito con la llave. Y no se os pierda. Qué detalles más preciosos traen estos bolsos. Es que estoy alucinando con la calidad. Y lo bueno. Y lo bonitos que son. Mirad que capacidad tiene más grande. Y trae la corredita. También me estaréis viendo en un clip. Pues como... Como me lo he puesto. O como lo llevo puesto. Y mirad por abajo. Para que lo pongas en cualquier sitio. Llevas como sus patitas. Que no se te rompan. Lo que es el material del bolso. Y eso lleva el pequeño. Llevasa pequeña. Y el grande. Precioso. Precioso. Y lo recomiendo muchísimo. Porque es que no huelen a material. No huelen a plástico. Ni a pegamento. Ni a cosas raras. Y lo recomiendo muchísimo. Las cremalleras son de hierro. Todos los cierres. Y los... Pues como los agarres y los enganches. Son de hierro bueno. Que no se te va a romper por ahí. Y lo recomiendo mucho. Lo tenéis en todos los colores. Pero estoy encantada con los bolsitos que me he pedido. De esta página. Bueno. Y también he pedido dos pares de zapatitos. Pues ya para primavera, verano. Uno se lo he pedido a mi marido. Al bombón. Y le he cogido. Le dije que se metiese en la página. Que lo eligiera a él. Los que quisiera. Y se pidió estos de aquí. Le voy a poner esto para que se vea más. Bueno. Vienen todos en su bolsa de tela. Pues para si quieres guardarlos. Que no cojan polvo. O lo que sea. Y se quiso coger estos. Que tienen la suela. Antideslizante. Son como muy... Lo vendían como muy cómodos. Por fuera son de este material. Que es como ante. En grisecito azul. Que como él dice esto. Le gusta él mucho para cuando va con pantalones cortos. Con pantalones piratas. Con pantalones que no son... Con largos también. Pero con cortos. Le gusta este tipo de zapatos. Lleva ahí la gomita. Lleva aquí goma. O sea por aquí. Gomita para que te lo pongas. Y la suela. Ahí la podéis ver. No son de piel. El interior no es de piel. Y el exterior es como de... Es como antes. ¿No? Esta piel es como antes. Yo creo que sí. Como así piel de melocotón. Son muy bonitos. Y se ven muy cómodos. Y eran económicos. Se ha pedido su talla. Normal. Habitual. El 41. Y le tallan perfecto. Se lo estaréis viendo en un clip. ¿Cómo le quedan? Pero está muy contento. Y le han gustado mucho. Y yo me cogí... Había infinidad de tacones. De sandalias. De botas. Había de todo. Pero yo me cogí un básico. Básico para el verano. Que es... Esta sandalia de aquí. Lo mismo. No es piel. Pesa un poquito. Me cogí el número 39. Yo suelo tener un 38 y medio. Pues dependiendo. Si vas de medio en medio. Me los pido así. Y si no. Pues me pido siempre un numerillo más. Que prefiero que me quede un pelín. Más amplio. Que no pequeño. Y es así. Es... Hace como X. El talón. Usted lo regula con el velcro. Ahí viene el número. El 39. Que se lo voy a quitar. Y todo es de cuerdecita. De esparto. Trae una cuña muy asequible. Muy... Que no te cansas. La suela ya he dicho antideslizante. Y... Pues eso. Que es así. Es material. No es piel. Pero creo que hace un empeine súper bonito. Que el tacón es muy aguantable. Y que te combina absolutamente con todo. Así que me he cogido esto. También estaréis viendo en un clip. Como queda. Pero súper encantada. Y ya para finalizar. Este haul. Que va a ser así. Muy dinámico. Muy rapidito. Y muy... Que os voy a enseñar muchas cosas. Cosas variadas. Me escribieron desde la página de Ríoas. Que es una página de moda. Nueva. Online. O nueva. O por lo menos yo no la conocía. Es así. Me han mandado que eligiese dos prendas de ropa. Y yo me metí en la web. Y la verdad es que ha hecho una primavera muy lluviosa este mes que llevamos. Pero me quise pedir cardigan y cosas en color clarito para primavera. Pero no me apetecía pedirme cosas de verano. Y me cogí estos dos jerseys. Que tengo que decir que la calidad me ha sorprendido para bien. Porque... Tú esto te lo compras en Zara. Y pagas lo que te pidan. Y es un jersey. Y mirad que gracioso. Es que como crop top la calidad es buenísima. No sé si es lana. Voy a ver la composición. Dicen que tienen página online. Y Instagram. Por si queréis echarle un vistazo. Pues la composición... La composición no la pone. Pues no la pone. Pone que no lavar a más de 40 grados. Y no meter en la secadora. Porque encoge. Lo puedes planchar. Creo que esto no hace falta plancharlo. Y mirad que bonito es. Porque es... Yo he cogido la talla M. Y es media manga. O manga tres cuartos. Y es crop top. O sea, es cortita. Para los vaqueros altos de talle. Y la manguita pues así cortita de media manga. Eso es. Es un jersey finito. De primavera. De primavera. Pero mirad que ocho hace. No sé si lo apreciáis. Pero la lana es... Puro gusto. De esta que tiene como pelito así suelto. Es como súper, súper, súper gustosa. Y creo que va a quedar genial. Con unos vaqueritos. Y pues eso. Y te pones tu camiseta de manga corta. O manga tirante debajo. Por si te da un poquito de calor. Quitártelo. Ponértelo si te da frío. Y ese tipo de jersey es para ponértelo ahora en primavera. Porque en verano hace calor. Y en invierno pues no te puedes poner media manga. Y también del mismo estilo me cogí esta rebequita. Que lo mismo. El tejido buenísimo. Buenísimo. De... Lo mismo. Cogí una talla M. Mirad que cucada. O sea es que mirad. Me acerco. Mirad que cuello. Más espectacular y más precioso. Mirad que pechera. Mirad que... No sé si se aprecian los puntitos. Como el calaíto. Y la manga. Mirad que bonita. Me pongo así. Mirad que bonita. O sea es que puede ser esta rebequita cardigan. Más preciosísima para primavera. Que te pones cualquier básica debajo. O camisas de colores pasteles. Y esto por si te da fresquito. Y tus bolsos colores pasteles. Y tu sand... Es que muero de amor. La calidad buenísima. Echarle un ojo a esta página web de Ríoas. Porque ha sido un descubrimiento para mí. Si lo mismo. Si me dan código de descuento. Lo voy a poner por pantalla. Y los links a las dos prendas. Lo vais a tener en la cajita de información. Pero si os gusta cualquier cosa de la web. Y me han dado código. También os lo dejaré todo escrito por abajo. Para que os aprovechéis. Porque la calidad es brutal. Y tardó muy poquito. Muy poquito en llegarme. Así que genial todo. Pues con esto y un bizcocho. Hemos acabado este haul. Pero quería deciros que si me estáis viendo en Semana Santa. Pues que aprovechéis. Que paséis estos días que hace un poquito más de bueno. Que aprovechéis con la familia. Que lo paséis muy bien. Que disfrutéis. Que si te gusta este tipo de vídeos. Déjame dedito arriba. No olvides suscribirte al canal. Que es el botoncito rojo que pone por aquí abajo. Suscribirse. Y que nos vemos muy muy prontito en el siguiente vídeo. Que os quiero muchísimo. Un besazo. Y... ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!